Arremetida el personero de Bogotá contra el alcalde Gustavo Petro, el funcionario calificó de irrespetuoso y displecente, le invitó a leer la constitución horas antes. El mandatario aseguró que los organismos de control son corruptos y generan terror entre los empleados públicos. Su administración y muchas de sus actitudes han sido actitudes totalmente desquiciadas. El personero de Bogotá reaccionó fuerte contra el alcalde Gustavo Petro, todo por una declaración contra los organismos de control que el mandatario había hecho. Y es que los órganos de control en vez de estar ayudando a descubrir de verdad la corrupción son un sistema de chantaje, cuando son corruptos o un sistema de terror cuando están politizados. Para el personero el alcalde es irrespetuoso y displecente, le pide que se encargue de gobernar porque para eso lo eligieron. Uno no puede buscar o justificar los niveles de ineptitud de la administración buscando agraviar a otras personas. Cañón dice estar dispuesto a ir a la fiscalía a acompañar a Petro si descubre corrupción en la personería.